Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y continuando de nuevo con el tema de Lanchain, en los distintos casos de usuario vamos a hablar del tema Web Scrapping. Este es un tema bastante más complejo de los anteriores, no por Lanchain, sino por el número de herramientas y de interfaces que vamos a tener que manejar. Luego también necesitamos tener una serie de librerías adicionales para trabajar en este caso de usuario y la configuración de las mismas, así como por ejemplo también el tener que obtener claves para acceder a APIs y todo esto nos complica un poco la labor. Una de las principales herramientas que utiliza Lanchain o con las que se integra para hacer todo el tema de Web Scrapping es PlayWrite, que es un framework de test que está diseñado, es uno de los más modernos, posiblemente vosotros o todos nosotros estamos más familiarizados con lo que sobre todo los desarrolladores de Python con la parte de PYTest o UnitTest, pues este framework se ha desarrollado con la idea de testear principalmente interfaces de usuario, APIs. Entonces, bueno, luego se usa también para otros propósitos, pero orientado al test. Y por ello, como se diseñó en un principio, o la idea inicial era hacer testing de APIs, pues se integra con los principales navegadores. Algunos de vosotros estaréis familiarizados sobre todo con Chromium, que es una de las herramientas que llevamos utilizando hace años también para hacer el tema de Web Scrapping. Bueno, la facilidad que te da el tema de PlayWrite es que no solo funciona con Python, también como otras de estas librerías, este funciona principalmente para la librería que fue desarrollada, que era Javascript o TypeScript también, con otros lenguajes también se integra. Bueno, como os digo, lo puedes integrar esto en una pipeline de CI-CD pipeline, o también tiene una parte que llaman Headless, para integrarlo como un simple componente dentro de una cadena, como es lo que vamos a hacer ahora con Lanchain. Os voy a pasar la documentación de cómo se instala, esto viene todo en la librería, perdón, en el software que os pasaré luego en el repositorio, y como veréis, lo he dicho, tiene bastante más injundia, sobre todo la configuración de las herramientas que tienes aledañas. Esta es otra de las cosas que vais a ver con las librerías que estamos utilizando, aledañas a Lanchain, es que casi todas van a funcionar en modo asíncrono, con lo cual esto introduce también una complejidad adicional, sobre todo a la hora de integrar esta herramienta dentro de un notebook, como los de Collab Pro, que ya están corriendo un loop asíncrono una vez que los levantas. Entonces, os hace bastante más complejo todo a la hora de, bueno, solo de instalarlo, porque luego vais a ver que el tema de la integración con Lanchain, una vez que has bajado, que has usado la herramienta, tanto BeautifulShot, como el Chromium Loader, o cualquier otro loader que tengas, para conectarte a un sitio web, y descargar una o varias páginas web, una vez que ya tienes la documentación bajada, o sea, el HTML, pues buscas determinados tags dentro del HTML, o lo transformas a texto, y de ahí a documentos Lanchain, y una vez hecho eso, pues ya puedes hacer o extraer cualquier tipo de tags, o meterlo como contexto, en conjunción con el M, para que o te extraiga información, o te sirva de contexto para una herramienta QEI, o conversación al chatbot. O sea, aquí os paso el, el, cómo instalar el PlayGrate, y la documentación, si queréis usar en este caso, por ejemplo, el Asynchronium Loader, que utiliza el, y también el Asynchronium HTML, o sea, que prácticamente lo vais a necesitar, miraros también si no la documentación de los, de los HTML Loaders, os la pondré también aquí, para que, para que se pueda, si hay alguno de ellos que, que puede funcionar, sin, sin el PlayGrate. Pero bueno, también es interesante que le echéis un vistazo a esta herramienta, que sirve especialmente para testing, si sigáis los pasos de, de instalación, vais a, con NPM, NPM es una, otro, similar a lo que pueda ser, PIP, en, en Python, pero esto, orientado a, más al mundo de Javascript, y TypeScript, ¿no? Entonces, como veréis aquí, los, los, los test que, que se hacen aquí, los ejemplos que nos da, vienen, vienen desarrollados en TypeScript, y, y bueno, veréis una vez que, que hayáis instalado la herramienta, bueno, tiene una, está bastante bien, el, el tema este, es un, es un, un framework, que, que se tiene que tener en cuenta, porque, sobre todo, en la parte, de automatización, de testing, os puede venir, muy bien, tener esta herramienta, a, al lado. Bien, eh, yo lo tengo ya instalado, o sea, lo dicho, estas tres líneas iniciales, os van a ayudar a instalar el, 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 pre-write, y, anterior al pre-write, tenéis que tener instalado NPM, que también os pongo aquí el link, cómo instalarlo. El NPM, como os digo, es una, es una, eh, es una tool, para trabajar con, eh, principalmente, para instalar software, y luego, para crear proyectos, Javascript, y todo este tipo de cosas. Eh, ¿qué más? Bueno, eh, al final, eh, se me olvidó decir, que era esto del, del, del web scrapper, o, pues, eh, al final, es, buscar información, o automatizar la búsqueda, de información en, en los distintos, search engines, puede ser Google, puede ser, DactaGo, o, eh, pins, tenemos también, tenemos, tenemos, para conectarnos a cualquier, eh, engine de búsqueda. Si tenéis algo de experiencia en este tema, sabréis que, todas las, eh, máquinas, las, las engines de búsqueda, suelen poner limitaciones a la hora, y no solo las, engine, también las páginas, determinados sites, os vais a encontrar, con, eh, restricciones, eh, de la información que podáis bajar, tanto documentos, como áreas de, de búsqueda, están, también se está controlando, que no haya, máquinas automatizadas, de descarga masiva de información, o sea, eh, subí una serie de vídeos hace, un par de meses, eh, al principio, si, hace un par de meses, en los cuales estaba tratando de hacer una, una bajada automática de documentos, de distintas, para las clases, con las que estaba trabajando en el clasificador, en un clasificador de documentos, y, y, y bueno, lo que es el search, y que te dé, por ejemplo, búsqueda de, de determinados documentos, al final se consiguió, las urls, de estas, eh, 59 clases, se consiguieron, eh, 300, o más, no, no recuerdo exactamente el número, de documentos relativos a, a los temas, en los que se quería clasificar los documentos, pero a la hora, luego de, de descargar, todos esos documentos, pues la gran mayoría fallaban, por las restricciones que imponen, eh, que ponen los, los navegadores, eh, perdón, los navegadores, los sitios web, a la descarga de documentos, sobre todo cuando detectan que es de una, eh, forma masiva, se trata de mil cosas, pero, pero no funciona, os podéis ver los vídeos, y si no, os lo podré también en el, en el, en la descripción del vídeo, que subiré luego, eh, como, como se hizo todo aquello, y, y cuáles son los problemas que se encontraron, pero sobre todo, más que la, la descarga de información, o sea, conectarte a una página web, y descargarla en HTML, sobre todo el problema que daba, era la, la descarga de documentos, que, que era lo que yo necesitaba en ese momento, entonces, bueno, eh, que sepáis que hay más complejidad, pero no, no por la unchain, sino por, eh, la materia que estamos haciendo, y por la serie de herramientas que necesitas para, para hacer el scrapping de, de web. Web scrapping se lleva haciendo años, hay, las cosas están ya maduras, y bueno, como están tan maduras también, pues también, tanto los, eh, en el desarrollo de sitios de web, como en, en los, en las máquinas, pues hay, hay gente, eh, tienen establecidas medidas para detectar este tipo de cosas. Bien, eh, os voy a pasar, voy a pasar a, a través de todo lo que, lo que os voy a, eh, presentar, y luego subiré luego, de cómo, cómo se, cómo se integra, o cómo se hace web scrapping, o se adquiere información de sitios web, en la unchain, y principalmente tenemos tres componentes, uno es que es el propio de la búsqueda, una vez que buscas la información, esta, puedes hacer búsqueda, y luego ir a las, a la misma vez, o solo búsqueda, y luego, eh, de los, de lo que te devuelve de búsqueda, el, el Google Set, transformarlo en, en un documento, o pasárselo de contexto, que es lo mismo también, a un LLM, o cargar directamente, las páginas, y hacer la búsqueda, digamos, en local, ¿no? O sea, bajas la página HTML, la parseas, o la parseas con el Beautiful Show, o, o con, o con otra herramienta, o la transformas a texto, y una vez hecho eso, se, eh, le, o, os traes información de ahí directamente, o se la pasas a un LLM, como con texto, bien, y luego la parte de transformación, la parte de transformación, que también, cada una de estas partes, bueno, sobre todo la de transformaciones, es opcional, dependiendo, que, que otros componentes, y como usáis los, los dos primeros, ¿no? Esta, la parte de transformación, como os decía, se puede utilizar una, hay una librería con la que se integra, que bastante conocida también, HTML to text, y Beautiful Show, que también, si habéis trabajado en algo de, de esto, eh, tanto con Chromium, con el, con el, con el driver, eh, de, del Chrome, eh, y habéis hecho web scraping antes, pues Beautiful Show, pues al final es la herramienta, que te permite, parsear no solo HTML, también te permite, parsear XML, y algún otro formato, estructurado, o semiestructurado, ¿no? Y te permite, eh, buscar por, eh, por los distintos tags, que, eh, que hay dentro de, de la página HTML. Aquí, como os digo, se hace todo un poco más complejo, por, por el tema, también tener, hay que saber algo, o tener algunas nociones, de qué es lo que quieres buscar dentro de las páginas web, porque como bien sabéis, esto no es texto, tiene una serie de tags, dentro del HTML, hay que saber un poco, eh, qué buscar, también hay muchas páginas que tienen, en javascript hoy día, o typescript, que está embebido, y que, y que todo aquello, pues bueno, si luego, luego os abriré, el source, de una página HTML, y vais a ver, que, que bueno, esto ha, bueno, ha progresado muchísimo, es muy complejo ahora mismo, y por eso, lo que es el, el trabajo de, de la unchain, como está al final del, del proceso, pues no cambia, y esto ya lo hemos visto, en 20.000 vídeos, lo que cambia aquí ahora, y es como nos bajamos, la información, como la parseamos, vamos a ver también, temas de extracción, que también hemos visto antes, y bueno, la complejidad viene más, de nuevo, por las herramientas, que tenemos que usar, y configurar, más que por el tema, del unchain, en sí mismo, bueno, aquí lo que vamos a hacer, lo primero, es ver, testear el Google Search API, esto ya lo hemos hecho, en el vídeo de tools, yo os lo he puesto por aquí, si no me equivoco, tenéis aquí en el notebook, también para echarle un vistazo, aquí cargamos la, la, la calave del OpenAI, y para trabajar con la API de, de Google, necesitamos tener dos, dos claves en memoria, una, esto también os lo explico, en el notebook, que os he marcado, hace un momento arriba, en el de tools, necesitáis crear, el key, en el, en el Google Cloud, para poder hacer búsquedas, y también necesitáis crear, un search engine, en el, en el Google Cloud, eso está todo allí, explicado, o sea, que echarle un vistazo, si tenéis, si tenéis interés, de cómo se haría aquí, bueno, pues, vamos a ver, eh, cómo podemos buscar esta información, es el mismo ejemplo, eh, que esto, quién es el primer ministro del Reino Unido, y imprimiremos, y haremos una pausa, ahí, luego, eh, podemos, cómo se carga el HTML, pues, bueno, puedes utilizar en este caso, asyncromion loader, hay otros loaders, eh, HTML, eh, y como veis, eh, luego, podéis iros al, aquí os he puesto el link arriba, de, de esta, de la documentación, en la Unchain, no tiene una clase que no sea asíncrona, entonces, eh, lo dicho, casi todo esto siempre funciona de forma asíncrona, haces la petición, esperas a la respuesta, entonces, eh, eh, esto por dentro, eh, está utilizando las librerías asíncronas de Python, y, complica un poquito, más, eh, o sea, digamos, la aplicación que vayas a hacer, por determinadas razones, o sea, cuando estás haciendo este tipo de llamadas, por ejemplo, si estás en otra, en otro componente, que ya está también ejecutando un, un loop asíncrono, pues, vais a tener problemas, o sea, que hay que, hay que tener, hay que saber, un poquito más, de cómo se integran, esta, estos componentes, dentro de otros, ¿no? Por ejemplo, si esto lo vas a meter dentro de, de una, eh, de una interfaz, eh, eh, con FAS API, por ejemplo, pues, tendrás que ver ahí, cómo configuramos, eh, hay que tener un poco más, eh, o conocer, cómo puedes hacer esta integración, dentro de, de, de lo que llaman un bucle asíncrono, Que es el que, que suele utilizar el FAS API, para servirte un, un, un API, Para crear un, un punto de entrada, un API. Entonces, como os digo, esto va a llevar a más complejidad, a la hora de, de insertar los componentes, en una solución definitiva, por el hecho de que, estas, estas librerías, están funcionando, de forma asíncrona. Cuando estamos cargando la sync, chromium loader, lo que estamos haciendo al final, es, eh, cargar el, private, el componente, Python private, que está, que está, dice, que es, eh, está envolviendo un navegador, eh, en, en ese componente, o sea, que cuando, por dentro, este Chrome loader, lo que está cargando es un Chrome, sin, 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 sin UI, dentro de la librería, y lo, y con ese, te va a hacer una, una, como se dice, una petición aquí, estar haciendo un get, al, aquí lo estoy poniendo a cnn.com, y, con el loader load, al final ejecutas ese get, y te baja, aquí ya directamente, un document, un document land chain, esto lo probaremos ahora, luego iremos uno por, uno por uno, por todos estos pasos, e iremos comprobando, que lo que nos devuelve, este, estos loaders, son, lo que, lo que ves en la página web, al final. Lo dicho antes, hay que conocer un poquito de, dependiendo del componente que vas a usar, si, lo que pretendes es buscar información específica, dentro de, 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 de una página web, pues, eh, y estás utilizando Beautiful Shop, pues, tienes que conocer, eh, cómo está estructurada una página web, y cuáles son los componentes, que te interesan, veis aquí, os pongo una información, eh, pero, lo dicho, lo normal es que busques headers, la, 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 h1, h2, los span, puedes también, con, te buscar, eh, o sea, esto es todo un mundo, eh, y cada página web, eh, lo dicho, vais a tener, vamos a echar un vistazo a una, para que, para que lo veáis, eh, por ejemplo, vamos a, aquí os pasaré, también os paso, el link a Beautiful Shop, y a esta otra herramienta, que es HTML, HTML to text, que es, eh, exactamente eso, pasa de HTML a texto, lo puedes hacer también con Beautiful Shop, pero te costará bastante más, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de una página web? Pues, vais a ver aquí, que, las páginas web, pues, tienen, eh, ahora, hoy día, un contenido, esta es bastante sencilla, no veo que haya mucho scripting, pero como veis, aquí, todo tiene una serie de tags, que, bueno, pues, tienes que saber para qué estará, para qué, para qué sirven, ¿no? En todo caso, eh, lo dicho, lo más normal es buscar span, eh, o las clases deep, o las clases H2, que suelen ser, eh, títulos, ¿no? esto, eh, hay que, como os digo, hay que conocer, eh, si vas a utilizar BeautifulSoul, y estás, y pretendes extraer determinado contenido, en concreto, eh, como veis aquí, títulos, los H2A, puedes buscar por diferentes tags, y puedes que estés interesado solo en buscar, eh, o buscar títulos, o buscar determinados componentes dentro de la página, si quieres llegar a ese nivel, pues, tienes que saber qué es lo que buscar, si nos vamos a otra, por ejemplo, vamos a ver una de una, de la CNN, esto va a ser bastante más complejo, a ver si quiere, como veis aquí, ya empiezan a meter script, estos son clases, que están ejecutando, son, eh, hay muchísimo más, dinamismo, aquí está ejecutando, tiene un Javascript, en este, y bueno, pues como veis, eh, la complejidad, no va a venir por el, por el lanche, viene, por como os digo, por, eh, por los componentes HTML, y por lo que queráis hacer, en el, en el, con ese contenido HTML, bien, aquí vamos a utilizar, eh, un objeto, eh, la clase, beautiful subtransformer, y queremos extraer, de la página, de CNN, todo lo que sea spam, y aquí vamos a, imprimir, eh, el contenido, de esta, de esta transformación, obtenemos un document chain, y por supuesto, la información del texto, que, machea con aquella, con esta tag, eh, podéis poner múltiples, eh, un segundo, un segundo, ahora, vamos a continuar, con el otro, loador, eh, en este caso, vamos a pasar, dos diferentes, eh, urls, y luego, loadamos, y aquí, directamente, eh, pas, pas, the whole, eh, eh, as content, so, this means, that later on, we will need to transform, this with another tool, maybe with, eh, here, just to see here, with the transformer, eh, with the HTML to the text transformer class, we will pass, eh, we pass it there, and we, eh, we do the same, that here, you can see exactly the code, and then we transform the, the documents, from HTML, h, creo he estado hablando en ingles, no? pasáis el, el texto de HTML a, a, a texto. Bien, aquí vamos a hacer otro, otro, otro ejemplo, en el cual vamos a pasar, eh, vamos a cargar con el Chromium Loader, eh, el contenido de una página web, ese, lo vamos a, eh, vamos a extraer estas tags, y luego vamos a hacer una, o sea, buscamos dentro de documentos estas tags, y dentro de esas tags, eh, luego con el, con el, con el text splitter, dividimos el, el texto que nos has traído, en trozos de, de mil caracteres, sin overlap, y luego con un, eh, con un esquema, hacemos una tarea de extracción, usando el LLM, y aquí veremos, que es lo que nos extrae, de ese documento, aquí vamos a hacer, otro, otro ejemplo, con otro esquema, y otra página web, esto es una página web, de noticias, y en este caso, en vez de utilizar, en vez de utilizar, el, en vez de utilizar este esquema, utilizamos otro esquema, y porque, eh, en definitiva, el, el contenido que hay en una, esta es una página de venta online, esta que veis aquí, y esta es una página de, eh, de noticias, de diario español, y lo veremos, bien, vamos a pasar a la ejecución, de todo esto, y bueno, iremos haciendo, como va haciendo una pausa, veis, aquí, vamos a, vamos a ir uno por uno, a lo que tenemos, eh, como veis aquí, el, utilizando el Google Search, API Warper, le estoy preguntando, quién es el primer ministro del Reino Unido, y en la respuesta, pues me da, un texto, esto ya directamente, te ha dado, un texto, eh, con lo cual, lo puedes pasar, como contexto, a un LRM, como información adicional, para que te construya, un, un, una respuesta, o, para un, para un bot, eh, que te esté, con el que estés conversado, o con el que pretendas, que converse, vale, en el siguiente ejemplo, como veis, nos conectamos a la CNN, entonces, eh, se conecta, lo primero que vamos a ver, cuántos documentos, me baja, como veis, baja un documento, es esta parte de aquí, vamos a imprimir, el, o sea, vamos a mirar, cuánto mide la página, que nos ha descargado, o sea, es una, es un contenido, de prácticamente, dos millones, casi tres millones, de caracteres, vamos a imprimir, ahora, los 500, o sea, es HTML, lo que baja, por lo cual, como os decía antes, tendríais que, transformar este HTML, a texto, o, buscar con el Beautiful Show, lo que os interesa, dentro de la, de la página, y aquí, estoy imprimiendo, solo los primeros 500 caracteres, y luego, de aquí, la metadata, lo que os, lo que os retorna, el loader, es un documento, launch, si nos vamos a la página, a la página, de la CNN, bueno, pues, supongo que, lo primero que se verá, pues, no es nada de esto, porque, como os digo, hemos visto, la fuente de aquí, lo primero que vamos a ver, de, si os fijáis, en esta parte de aquí, y ahora volvemos al, veis que hay, docta, HTML, lenguaje inglés, bla, 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 esto es lo que, vais a ver aquí, en esta parte de aquí, o sea, lo que os está bajando, es el source, como veis, de la página HTML, bien, estamos aquí, ahora vamos a utilizar, este otro, de la página, HTML, buscaremos, extraeremos, solo los span, bien, y el span, vale, vamos a hacer esto, también en la página web, buscar los span, un momento, si aquí, ahora buscáis, span, un momentito, ups, bueno, un segundo, y ahora, sometimes, el browser, este espacio es muy largo, y tiene mucho contenido, sometimes, sometimes, when you try to do a search, it's quite complicated, well, you can later on, look for the spans, and you can see, that the content is matching, so, some of this content, is created dynamically, depending on your region, as well, is, again, the complication, here, la complication, aquí, viene de, especialmente, de, como se crea contenido HTML dinámicamente, en, en, en las, en, en las páginas, cuando estás interactuando con él, ¿no? También hay un, un factor, por ejemplo, eh, que es que, depende de la localización, esto posiblemente lo sabéis todos, eh, pues, os cargará un contenido, os cargará otro, acomodado al sitio donde, estáis, eh, residentes, bueno, volvemos a, vamos a lo siguiente, una vez hecho eso, eh, hemos hecho aquí, los cargamos estas dos, eh, con el, bajamos las páginas, aquí ha bajado dos páginas, como veis, también nos proporciona un, una, una página de, eh, o sea, una barra de, de descarga, y como veis, lo que os baja aquí, con el, asign.html loader, que son las dos páginas, en formato html, y esto, esto, os lo, os lo mete, el html, en el, en el, page.com, aquí hacemos lo mismo, pero lo que vamos a hacer es, es, pasarlo a través del transformador html to text, y, y, ver lo que nos contiene, esta es la segunda página, y ahora aquí bajamos una página, y como veis aquí, esta página, que creo que la tengo ya bajada aquí, eh, es esta de aquí, y os habrá extraído el texto. Vamos a fijarnos que es lo que tenemos al inicio, el n, el n, power, simplemente sea esto lo que tenemos al principio. o es una página también bastante larga, normalmente yo lo que hago es pasarlo todo html a texto, y luego, y luego trabajar con el texto, que es más sencillo, trabajar con el biotipo show, pero bueno, va a depender de, de vuestro, de vuestro caso, de vuestro caso de usuario, aquí, bien, ahí lo tengo, como veis aquí, los podarchiv, bla, 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 el nm power, ahí. Si vamos al, al texto, él está extrayendo, toda esta parte de aquí, y luego esto. Muy bien. Sigamos. Ahora lo que vamos a hacer es, conectarnos a una página web, eh, donde, eh, se venden, eh, todo tipo de material electrónico, la pasaremos por un, por un objeto, eh, beautiful show transformer, buscamos estas tags, y luego, luego dividimos la página, después de dividir la página, vamos, que a través de un esquema, vamos a extraer una serie de documentación, de, de esa página, y, y luego, con un, ldm, eh, buscaremos el contenido dentro de esa página, y crearemos un documento, lanche, ok, pasamos, espero que funcione, porque algunas veces, no sé qué pasa, que no funciona, bien, aquí no ha funcionado, lo volveré a ejecutar, y, y, y seguimos, que no loujete a ejecutar, y, después de cínate,